como están bueno me presento mi nombre es paula yo voy a ser tu guía espiritual en esta vida me dedico a lo que es la comunicación hace mucho tiempo he tenido ganas de crear este programa porque necesito generar contenido en mi cabecita no cabe tanto tanta idea y necesito sacarla entonces bueno no sé si se han fijado que hoy en día como que todo es muy en instagram todo pasa muy rápido hay que hacer vídeos y ya se consumen las fotos apenas pasan entonces creo yo que youtube aún es la plataforma en donde nosotros nos podemos sentar y conversar un buen rato y analizarlo y te van a salir vídeos probablemente desde mucho tiempo atrás y van a seguir siendo buenos entonces como que se prioriza por un tema más de calidad entonces yo me dedico a la creación de contenido publicitario y lo que llevar a otro nivel quiero explicarte como toda esa información que puede ser relevante para ti para poder hacer crecer tu negocio de una manera más dinámica distendida enseñarte herramientas que sean dinámicas y fáciles de poder utilizar también quiero que sea un espacio para poder traer a diferentes mujeres que trabajen en partes importantes de este mundo que es como el branding marketing digital como por ejemplo traer a community managers a diseñadoras asesoras de imagen que nos puedan entregar su experiencia para si nosotros también aprender de ellos y más que nada como que me acompañen en esta aventura también de poder ayudar a otras mujeres en la creación o en la mejora o en la potencia o en la mejora de su imagen negocio etcétera así que estaré subiendo un vídeo todas las semanas para que me vayan acompañando y pueden aprender conmigo en este camino de ello de la creación de contenido audiovisual gráfico y que desde ahí puedan ustedes armar su propio material que les sirva para poder llegar a muchas más personas así que un gusto espero verte pronto por aquí activa la campanita y que me sigan en mis redes sociales donde estoy constantemente subiendo este tipo de contenido que es un poco más rápido ya que como les digo todos en instagram facebook se consume demasiado rápido es por eso que vengo aquí a poder entregar un poco más de tranquilidad yo soy paula pero más conocida como petalora si en mi alter ego y en este canal voy a hacer petalora así que nos vemos en un próximo capítulo donde les estaré hablando de más cosas que te puedan servir ahí